Para realizar mi sueño que haré, puedo empezar como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorarte Ya que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor dedicarme a ti y su fiera Dios El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin que una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, de ese día que tú de mi amor Te enamores tú, veré por fin que una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorarte Mira que el día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor dedicarme a ti y su fiera Dios Ella que de mí te enamores, voy a ver por fin que una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, de ese día que tú de mi amor Te enamores tú, veré por fin que una vez la luz De una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, de ese día que tú de mi amor Te enamores tú, veré por fin que una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, de ese día que tú de mi amor